Hola que tal buenos días, hoy me encuentro acompañada de Brenda, estamos nuevamente trabajando con toda la actitud positiva verdad Brenda, estamos empezando un nuevo día verdad y con la emoción de visitar diferentes casos, también pidiéndole a Dios que todo nos salga bien hasta el final de nuestra rutina de trabajo verdad, en esta ocasión venimos a visitar a doña Mari Vásquez, venimos de parte de Cindy Muñoz, ella les envía una sorpresa a doña Mari y a los niños, acompáñennos a ver que nos cuenta doña Mari. Bien, ya está el niño y ya la vio el niño. ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me puede salir de la puerta? ¿Ah? ¿Me puede salir de la puerta? No, ya no está. ¿No está tu mamá? No, puedo trabajar. Ay, Dios mío, ¿ya quiere regresar? ¡Guau! Pues no me dijo. ¿Sí? 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 ¿Tienes su número? Sí, papá. Va. Gracias, oíste. ¿Ahora regresamos? Va. Hola, queridos suscriptores, estamos de nuevo aquí con Brenda. Eh, venimos nuevamente a buscar a doña Mari porque como ustedes se dieron cuenta, en la mañana pues no la encontramos, ella andaba trabajando, entonces quedamos en que, en que íbamos a regresar en la tardecita. Entonces, vamos, acompáñennos a platicar un ratito con doña Mari. Buenas tardes. Buenas tardes. doing mary. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, do una nada. No, alimentos, quieres duendes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mi amor. Bueno, cómo estás. Buenas tardes. Hola, mi amor. Sí, mira. ¿Cómo está, beña Mari? Gracias. Si, good. ¿Cómo está, doña Mar? Aquí. ¿Me contaron que la venimos a buscar en la mañana? Sí, señor, me dijo el nene, pero yo salí a trabajar un rato. Señor. Ah, bueno. Hola, mi amor. Ay, qué lindo tu carro. Gracias, doña Mar. Sí, salí un rato a trabajar. Sí, ya estaban todos solitos, pero... Gracias, doña Mar. Pero qué bonito, ¿verdad? Porque no... O sea, están bien instrucciones, ¿verdad? Porque no abrieron para nada la puerta. Ajá, está bonito porque a extraño no hay que abrir la puerta. Sí, eso... No somos tan extraños, pero igual. Pero igual, no somos. Sí. Sí. Ahí se quedan, a ver, hice un ratito cuando... Bueno, tengo que pasar lo que es el centro y el almuerzo, no se lo... Ah, sí, ahorita aquí es que sí, andan acá. Ay, sí. ¿Y cómo ha estado, doña Mar? Sí, sí. Sí, luchándole ganas a la vida. Luchándole ganas a la vida. Ay, claro. Sí. Que sabemos de que no hay quien... No hay nadie quien va a luchar por nosotros o no. Porque... Serlo yo, ¿verdad? Sí, no, sí. ¿Y cómo han estado los nenes? Pues ahí... Serán piesos, corriendo de un carro a otro. Ay, qué lindo tu carro. ¿Quién te lo compró? Mára. ¿Quién te compró el carrito? Mára. Tu mágita lo compró. Qué bonito. Él no caía nada en todo lo... Ah, los niños así son, doña Maris. En todo lo... Lo bueno es que ella está contenta con su carrito. Sí, viera. Doña Maris, pero venga a platicar con nosotros. No sé si es porque estaba conversando con un gran hombre. Ah, sí. Gracias, doña Maris. No les doy hambre. No les doy hambre. No les doy hambre porque es mal. Ay, sí, es más natural. Sí. Gracias, doña Maris. Doña Maris, ¿y qué haces? Están 24. Pero sí, está a la mañana. ¿Cuál es la iglesia? ¿O con la familia? Están 24 que no está. Solita con los nenes. Por lo regular es los 24. ¿No están acostumbrados a salir? No. Eso es lo que pasa que no están acostumbrados. No salimos. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. pero si hace tamales tampoco a ver por la economía uno pones a hacer algo pero bueno, tiene que hacer pedazo yo siento que como hace eso va pero yo siento que gastar una granja de tamales y ya vamos a empezar con esas penas otra vez y ya vamos a empezar con esas penas otra vez clases y todas ahora la vista Dios proveerá, Dios dirá que se va a hacer bueno doña Mari fíjese que hoy venimos de parte de una suscriptora el nombre de ella es ¿por qué nena? fíjese doña Mari que le estaba comentando que hoy venimos de parte de una suscriptora el nombre de ella es Cindy Muñoz ella quiso enviarle a usted un efectivo de 1,050 para que usted le compre estrenos a los nenes y que haga sus tamaños entonces le voy a hacer la entrega del efectivo 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 10 20 30 40 50 y 50 esto es gracias a Cindy Muñoz ella les quiso dar un un gran detalle verdad con este dinero en efectivo para que ustedes puedan comprar ropita a los bebés y que se compre algo a usted y que también puedan hacer sus tamales no sé si tiene algunas palabras para nuestro suscriptor bueno ante todo buenas tardes querida Señor que Dios me la bendiga Señor Cindy Muñoz que Dios me la bendiga gracias por ese detalle tan lindo gracias y mil bendiciones por tener presente en sus mentes la vida de mis hijos en mi vida que Dios les bendiga y la recompense de una manera muy grande yo no la conozco pero hay un Dios todopoderoso que si la conoce y le va a recompensar al ciento por uno que Dios me la bendiga a mi esta linda ya donde quiera que se encuentre su familia mil bendiciones y que Dios siempre le provea trabajo mil gracias por esta bendiciente que Dios me la bendiga a ustedes también puede ser de trabajo ustedes desentendiendo que Dios me la bendiga y me la guarde siempre y con todo mi corazón quiero agradecerles a ustedes y a los suscriptores que en su momento han sembrado para mi vida que Dios me los bendiga yo no le pido al ser humano a que yo le pidas al Rey de Reyes y Señor de Salud a él he clamado y le he dicho Señor que conoces mi necesidad tú conoces los deseos de mi corazón y tú vas a suplir lo que yo necesite porque hoy mi esposo eres tú porque hoy el Padre de mis hijos eres tú de hecho de Dios y él me ha dado conforme yo lo he necesitado que Dios me la bendiga a mis lindas por este trabajo Señor gracias doña Mari mil bendiciones y a la suscriptora también que Dios me las bendiga a todos y que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo y que el año a empezar sea un año lleno de bendiciones lleno de triunfos que todo lo que nos propongamos Dios nos los permita cumplir mil bendiciones hacia todos gracias doña Mari gracias doña Mari pues nosotros con Brenda y de parte de todo el personal de todo el equipo verdad de trabajo damos mil gracias a todos los suscriptores que siguen confiando en nosotros igual también nosotros les deseamos muchísimas bendiciones una feliz navidad y un próspero año para todos y como eso búsquenos en Facebook en Instagram bueno los números de teléfono aparecen en pantalla y búsquenos como BuChapi gracias doña Mari y a los niños también muchísimas gracias por esta bienvenida que siempre me damos bueno doña Mari gracias señorita gracias